Escrito por un historiador profesional Ralph Wittermüller, La muerte cayó del cielo, página 54 Hasta hoy el bombardeo de Guernica se considera inicio de los bombardeos aéreos de terror una leyenda que la bibliografía especializada ha refutado hace tiempo cualquier referencia al supuesto bombardeo terrorista de Guernica es un fake news aparezca donde aparezca